Tenemos fundamentos para demandar, tenemos fundamentos para demandar, tenemos que decidir si es beneficioso el demandar y esa es una determinación que nos va a tomar algún tiempo. Nosotros estamos trabajando ese caso en paralelo con los casos que se están ventilando aquí por el vínculo que hay entre unas cosas y otras y prácticamente por los participantes. Tenemos un buen estudio hecho, excelente estudio hecho por los abogados nuestros que nos dice todos los parámetros de acción, que nos dice cuáles son las lagunas que tenemos y que nos dice cuáles son las áreas de posibilidades que tenemos. Y yo no te puedo decir en este momento que vamos a, no te puedo decir que no vamos a demandar. Nuestra inclinación es tomar alguna acción. Porque entendemos que Puerto Rico fue dirigente, que Puerto Rico cumplió con los reclamos que le fueron hechos por algunas de las casas acreditadoras y que en un momento dado se tomaron unas acciones que no correspondían con esa conducta y con esa relación que se había mantenido por un tiempo. Así que nosotros entendemos que en algunas de estas entidades le fallaron el compromiso que tenían con Puerto Rico. si eso, a fin de cuentas, conlleva demandar o no demandar, es una decisión que tenemos que tomar en su día. Pero tenemos tiempo. O sea, el asunto es que no hay que precipitarse cuando usted tiene tiempo para hacer las cosas bien. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Un año? Depende. Si usted lleva a cabo una acción, como le llaman los técnicos, ex contractu, que nace de una relación contractual, usted tiene hasta 15 años. Si usted lleva una relación de consumidores, puede tener otros términos dependiendo de la ley que aplique. Si usted lleva a cabo una acción por un 18-02 por negligencia, pues podría ser, habría que estudiarlo bien, pero el límite podría ser hasta de un año. Gracias. Gracias.